Son ocho dólares, señorita. Un momento, señorita. Señorita, señorita, cúbrese con esto. Ay, muchísimas gracias, en verdad, no sé qué pasó. Lamento mucho el incidente, pero para la próxima tenga más cuidado, ¿eh? Está bien, muchísimas gracias, señor. Bueno, tengas su devuelta, señorita. ¿Pero qué es esto? Si yo te di un billete de cien. ¿De cien? Pues sí, te di un billete de cien, así que esta no es mi devuelta. Seguro está pensando mal, señorita, no sabe lo que dice. Quizás es por el incidente, sí. Pues claro que no, yo te di un billete de cien a ti. No, no, no. Sí, que te pasé un billete de cien. Ay, no. ¿Está todo bien, señorita? Pues claro que no. Ese señor ha intentado estafarme, le pasé un billete de cien y me devolvió dos dólares, como si yo le hubiese pasado uno de diez. Carlos, ¿es eso cierto? Mire, señor, ella me dio un billete de diez dólares y yo le devolví dos dólares que es su cambio. ¿Todo está bien? ¿Todo está correcto? Claro que no, pero mira, si quieres vamos a hacer algo. Yo te doy un billete de diez y así tú me das mi cambio. Bueno. ¿Pasa algo, señorita? Sí, mi monedero. Mi monedero estaba aquí. Tú. Tú te robaste mi monedero. Mi monedero estaba aquí. A ver, a ver, señorita. Eso es una acusación muy grave. Señorita, yo no vi ningún monedero. Claro que sí, yo lo puse ahí en la mesa para pagarle al señor. Aquí nadie más ha entrado, se lo robó él. Señorita, es que no lo vi. Yo estaba mirando desde allá todo el tiempo y no vi que usted sacó un monedero. De hecho, vi que sacó el billete directamente de la cartera. Claro que no, señor. Yo siempre tengo mi monedero aquí en la cartera. No lo pude haber dejado en ningún lugar. A ver, a ver, señorita. Ya basta de estar en tu escándalo. Mejor tenga la bondad y retírese de mi tienda si no quiere que le llame a la policía. A ver, a ver, Carlos. No hay que llamar a la policía. No es para tanto. La señorita solo está confundida por el incidente. Claro que no. Yo no estoy confundida. Señorita, no hay que hacer tanto escándalo por un simple cambio. Es más, ¿sabes qué? Llama a la policía. No, espera. Yo la voy a llamar. Está bien. A ver, señorita. Cálmese, cálmese, ¿sí? Yo llamo a la policía. Está bien, llámela. A ver, ¿qué está pasando aquí? Arréstela, señora oficial. Ella me pagó con billetes falsos. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Si tú me robaste mi dinero. Este es suyo, ¿verdad? Pues sí. Ya ve, oficial. Como le dije, me robó mi dinero. A ver, permíteme el dinero. Señorita, efectivamente, este dinero es falso. ¿Qué? ¿Cómo? Se lo dijo el señor oficial. Y de seguro tiene más. Así que revise su bolso. A ver, no. Revisa ese billete nuevamente. Señorita, ya le dije, este dinero es falso. Es que no, no puede ser posible. Déjeme ver su billetera. Que no la tengo si ese ratero me la robó. A ver, déjeme verla. Mire, que aquí no hay nada. ¿Qué? Con que no tenía su billetera. Pero eso, se lo juro que eso no estaba ahí, señorita. Vamos a ver. Efectivamente, señorita. Todo este dinero es falso. ¿Cómo es posible que usted tenga tanto dinero falso? No, mire, se lo juro que no sé cómo ese dinero llegó ahí. Y ni siquiera tenía mi monedero. Él me lo robó. Señorita, disculpe, pero tengo que cumplir con la ley. Tengo que arrestar, así que dése la vuelta. A ver, oficial. No creo que haya necesidad de llegar a esto. Podemos olvidarnos de todo y hacer que nunca le pasó nada. ¿Qué? ¿Pero tú estás loco? Si nos está pagando con billetes falsos. Nos está estafando. ¿No ves que se está poniendo hasta mal? Yo creo que debemos ir afuera mejor para que tome aire. ¿Qué? Pero si se va a escapar. Señor, no se preocupe. Que él es un guarda de seguridad y todo va a estar bien. Señorita, váyase ahora. Vaya que hay tiempo. No, no, no puedo ir sin mi monedero. ¿Qué monedero? ¿Usted no ve que hay un policía ahí afuera? Además, ese monedero está lleno de dinero falso. ¿Usted sabe lo que va a pasar porque está inmigrante? Váyase ahora. ¿Qué tiempo? Ay, Dios mío. ¿Cómo va a poder estar pasando esto a mí? Señorita, usted no puede sacrificar su libertad por un monedero. Además, eso está lleno de dinero falso. ¿Qué va a pasar si eso cae en manos de la ley? Váyase ahora. ¿Qué tiempo? Vaya, vaya. A ver, ¿y por qué usted me está ayudando? Es que me da pena, en verdad. Quiero ayudarla de corazón. De verdad, señorita, váyase. Váyase, váyase. Váyase, váyase. Váyase, váyase. Váyase, váyase. Váyase. ¿Qué es esto? Ay, Dios. Tengo que ver. Tengo que volver. Sí. Este, este par de sinvergüenzas, a esta policía también se la verán. ¿Quieren jugar? Pues vamos a jugar. Pues sí, con todo este dinero y ese video de las cámaras de seguridad es suficiente para meterlos a las cárceles, a los tres. ¿Y tú qué haces aquí otra vez? Bueno, pues vine a desenmascarar su jueguito. ¿De qué jueguito habla? ¿Tú estás loca? Bueno, pues que han estado estafando personas. De igual modo, me estafaron a mí. Pero tú no tienes pruebas. Es tu palabra contra la nuestra. Ah, no me diga. Aquí te tengo un regalito. Todo este dinero es suficiente más la prueba que tengo de las cámaras de seguridad. No contaban con mi astucia, ¿verdad? ¿Saben qué? Están arrestados los tres. ¿Se encuentra bien? Sí. Por favor, llévatelo a ellos. Esto es un malentendido, ¿no? Vamos. No, esto es... Vamos. Mini. Tú. Espera. Contigo no he terminado. Esto. Y esto. No te pertenece. Hazte es honrado este uniforme. Así que tú también vas a la risa. Vamos. Vamos.